El día martes queríamos entrar a buscar como locas, pero no nos han dejado porque decían que la tierra seguía en movimiento. El día miércoles lo que se han dedicado es a sacar sus pertenencias, cosas materiales de los que se habían caído en la parte de arriba de ahí. Y el día jueves recién han empezado a buscar el cuerpo de mi papá. El día jueves, viernes, sábado, domingo, hasta hoy no hay nada. No hay nada. Los perros también han entrado a olfatear, a buscar, han hecho huecos por aquí, por allá, por allá, pero no hay nada. Porque dice que es tonelada de tierra, 40 metros abajo de que está mi papá. Como vivíamos abajo, entonces lo atapó totalmente. Y no hay nada, no hay nada, ni su ropa, ni el techo, no hay nada. Nada hemos podido encontrar. Nada, nada. Tal vez está más, más, más adentro. Y parece que ahora ya no quieren trabajar, pero no se ha comprometido nuestro hermano presidente Evo que una semana más se va a prolongar la búsqueda. Hasta encontrarlo. Hasta encontrarlo. Ojalá, ojalá lo encuentren. Eso es lo que la familia estamos buscando. Queremos dar una cristiana sepultura a mi papá. Y así para que descanse en paz su almita. Eso es lo que pedimos. Eso es lo que pedimos.